Amigos televidentes, un excelente inicio de semana, son las 6 con 8 minutos y precisamente con 8 minutos de retraso se acaba ya de ir el suministro eléctrico en esta parte del sur de la ciudad de Guayaquil, dentro de lo que está programado, porque en este sector de Guayaquil estamos muy próximos a un reconocido centro comercial y también cerca al hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo. Aquí está previsto que la energía eléctrica se vaya entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana y luego en horario ya vespertino se irá la luz desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Recalco, hace pocos segundos ya se acaba de ir la energía eléctrica en este punto del sur de la ciudad de Guayaquil, ventajosamente los semáforos están funcionando aún, recordemos que el 85% de los semáforos en Guayaquil según información de la ATM cuentan con una autonomía entre 2 a 3 horas aproximadamente que permiten en algunos sectores que el tráfico o la movilidad no se vea afectada. Hay otros puntos de Guayaquil en donde no tienen esa autonomía y sí se caotiza un poco la situación. Aquí está previsto que a lo largo de la avenida 25 de Julio, esta avenida que conecta con el centro de la ciudad de Guayaquil hacia el sur de la urbe porteña, no haya fluido eléctrico. Y estamos en la intersección con la, en este caso, avenida Ernesto Albán, muy cerca del hospital Teodoro Maldonado Carbo. Ya no hay el fluido eléctrico y recordemos que estamos ya en horarios reducidos desde la semana pasada en relación a los cortes de energía. Lo que se está pidiendo por parte, obviamente, de sobre todo comerciantes que son quienes trabajan a esta hora, es que esos horarios se cumplan. Al menos vemos que aquí en este punto de Guayaquil, en el sur, sí se está cumpliendo y recalcar y recordar también otros sectores en donde se va a ir el fluido eléctrico. Ya se ha ido a esta hora en este mismo punto de la urbe. Estamos en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán y hay otros sectores, como por ejemplo, la Ciudadela Los Esteros 2, Santiago de Roldós, Jaime Roldós, un sector conocido como Fertiza, Cooperativa Santiago de Roldós, Cooperativa 9 de Julio y la parte de Cobien, así como la parte de Santa Mónica, Santa Marta. Son sectores de aquí, del sur de Guayaquil, en donde la energía eléctrica se va a ir entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana y posteriormente entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche. Es decir, son 6 horas de cortes eléctricos que están programados en este punto de la urbe. Por ahora, la movilidad no se ha visto afectada. Estaremos atentos una vez que los semáforos ya cumplan con ese rango de autonomía para ver qué pasa aquí. Ustedes siguen con más. Buen día. Bien, gracias Eder por la información. Estamos desplegados por toda la ciudad para monitorear este nuevo inicio de los racionamientos de electricidad. Más bien, esta nueva semana con esta medida se han ajustado las franjas horarias. El jueves supimos lo que iba a pasar viernes, sábado y domingo. Ayer domingo supimos lo que va a pasar en el transcurso de esta semana. A nivel nacional se mantienen los cortes de energía con un techo máximo de 6 horas al día. La mayoría de estas horas, sobre todo concentradas en la madrugada. Y por ahí un par de horas durante el día, en la jornada justamente laborable. Sin embargo, no deja de ser una medida que molesta. Eso sin duda. Pero frente al escenario que atraviesa el país, dicen las autoridades que es lo único posible mientras se toman las acciones del caso. En todo caso, la ciudadanía quiere organizarse con los horarios que por lo pronto, insistimos, y eso está bien, se va cumpliendo. Sin embargo, pareciera que nuevamente, en algunos casos en la ciudad, nuestras autoridades, sobre todo la de tránsito, se muestra sorprendida ante un escenario claramente previsible. Y son sectores ya conocidos por su dificultad al momento de circular. El Ernesto Albán es una avenida o una calle que en una ocasión hemos reportado justamente ese tipo de desorden con energía eléctrica y con semáforo que sirve funcionando. Entonces, sí nos da algo de ese sinsabor, ¿no? Ver que no hay a esta hora de la mañana en esa zona, como también en la Francisco Orellana, donde seguimos viendo el desorden, pasan los minutos y las cosas no han cambiado, más bien han empeorado. Como no hay esa presencia de la autoridad para guiar y evitar que se puedan registrar siniestros de tránsito. Porque lamentablemente esa va a ser, esa podría ser una de las opciones si es que la gente siga haciendo también lo que quiere y no está pendiente de quién puede tener ahí la prioridad o no para pasar, sino que todos quieren pasar al mismo tiempo. Como está ocurriendo en la imagen de abajo, si la podemos poner en pantalla completa sería genial porque vemos cómo seguimos avanzando en el tiempo, sigue llegando ya a la hora pico y el desorden se complica aún más, está más caotizada esta zona. Sigue los semáforos completamente apagados, mire usted este vehículo blanco, va a ver usted las maromas que tiene que hacer para cruzar, ahí vemos también un peatón. Un estudiante. Ya la gente se empieza a mover, los estudiantes yendo a sus unidades educativas, la gente yendo a trabajar, la ATM, ¿a qué hora sale a trabajar, señores? 6 de la mañana con 14 minutos, por favor, le seguimos tomando el tiempo. Hay las trisimotos girando en un por donde no deben, un señor abordando a la carrera. Al vuelo. Al vuelo, como se dice popularmente, una unidad de transporte urbano. Complicado. Realmente, a ver, en tiempos regulares, cuando sí hay energía eléctrica, el tránsito en la ciudad es caótico. Sin luz, peor. Entonces, para que no sea tan caótico, al menos, se esperaría la presencia de la ATM, que insistimos, tenía el tiempo suficiente, hace 12 horas se conocen los horarios, para organizar un plan y ejecutarse. Pero nuevamente, nos agarra desprevenido en materia de tránsito esta situación. Mira esa moto que va, pero a toda carrera, por favor. Y, ¿sabes qué? Hablando justamente de este plan de contingencia y lo que debió haberse puesto en marcha desde hace dos semanas, que se anunciaron estos cortes programados, es cómo lo planifican, ¿no? Porque se habla que efectivamente hay en algunos sectores y en algunas ocasiones ya en los cortes los vemos por ahí, pero en vías complicadas no. Entonces, ¿cuál es el orden de prioridad que ellos tienen para efectivamente dar este contingente? Porque hay sectores que lo piden a gritos y no lo tienen. Vamos a pedirle lo que usualmente le pedimos al camarógrafo. ¿Ves que por ahí alguna cámara de Segure P? Queremos saber que lo que nosotros estamos viendo en imágenes también lo está viendo el centro de monitoreo, que se entiende es de 24 horas, ¿no? Ahí está. Ah, y el P. Ahí está. Encima de la intersección. Es decir, señores de Segure P, ya la competencia en materia de seguridad no es de ustedes, ha pasado al gobierno central, pero eso no los exime del control de tránsito, del control del orden en el espacio público. Ahí hay una cámara, seguramente muy cerca debe haber otra. Ahí está nuestro camarógrafo buscando para dejar evidencia de que ahí está otra. De que lo que nosotros estamos viendo y lo que usted está viendo en vivo con las cámaras de 24 horas en la comunidad, también lo está viendo el equipo de monitoreo 24-7, insisto en esto, ¿no? 24-7 de Segure P. Ya llegaron los agentes de la ATM, 6 de la mañana con 16 minutos, les tomamos el tiempo. Cerca de 20 minutos después de nuestra primera salida en vivo han llegado finalmente. Lo bueno, que hayan llegado. Lo malo, que hayan llegado tarde. Y por suerte no se registró ningún siniestro de tránsito. Pero la ciudad se empieza a mover mucho antes de que arranque la jornada laboral de los uniformados de la ATM y eso es lo que preocupa. Los cuerpos de reacción ante la emergencia, la autoridad, no puede despertarse después que los ciudadanos. Por favor, es todo lo contrario. Antes de que circulen los vehículos ya deben estar ellos ahí. Nuevamente, insisto, enhorabuena que han llegado. Pero señores, por favor, esta es la tercera semana. Ya se sabe a organizarse mejor. Un corte que arrancó desde las 5 de la mañana. Desde esa hora, sabiendo que es una zona compleja, tienen que haber estado ahí. Pero es verdad lo que tú dices, ya llegaron al sector, ya seguramente será cuestión nada más de minutos que esto pueda organizarse nuevamente y no ver ese desorden que lo veíamos en imágenes hace pocos instantes. Eso en la zona de la avenida Francisco Orellana, en el norte de Guayaquil. Pedimos lo propio también en el Ernesto Albán y la avenida 25 de Julio, otra zona compleja. Hemos también otro prostituyero de la Autoridad de Tránsito Municipal. Bueno, que vaya entonces a otro lugar o a otro punto que esté igual de desordenado para que no haya mayores complicaciones. Mira nada más, pese a que está la presencia ya de la autoridad, todavía hay algo de desorden. Sí, en medio de una crisis nuestra autoridad no puede estar en oficina. Todos a la calle a facilitar la vida de los ciudadanos en medio de este caos, por lo menos. 6 de la mañana con 17 minutos.